El arte de la guerra El emperador preguntó burronamente a Sun Tzu si podía organizar un ejército, este aceptó el reto. Lo que no sabía era que en vez de soldados, el emperador le enviaría 180 prostitutas, incluyendo sus dos concubinas favoritas. El reto de la guerra Sun Tzu pensó Si las órdenes no están claras y las instrucciones no han sido debidamente explicadas, entonces la culpa es del general. Es decir, la culpa es mía. Volvió a acercarse a las mujeres y les mostró cuál era la mano izquierda y cuál la derecha, cuál el frente y cuál la retaguardia. Pero al dar la orden de marchar al frente, las mujeres volvieron a reír. Sun Tzu pensó Si las órdenes no han sido correctamente entendidas y el general no ha sido capaz de aclararlas, la culpa es del general. Es decir, la culpa es mía. Y volvió a acercarse a las mujeres. Esta vez, Sun Tzu les explicó cuál era la izquierda y cuál la derecha, cuál el frente y cuál la retaguardia. Inclusive, él mismo ejecutó los ejercicios para poner el ejemplo. Cuando dio la orden, las mujeres estallaron en carcajadas nuevamente. Entonces, Sun Tzu pensó Si la orden fue bien dada y bien entendida y aún así no se cumple, entonces la culpa es de los oficiales. Sun Tzu avanzó con pie firme hacia las mujeres, les envainó su afilada espada y decapitó a las dos concubinas favoritas del emperador. Acto seguido, dio la orden de flanco izquierdo y las 178 mujeres giraron en un movimiento perfectamente sincronizado. ¡A marchar! Sun Tzu se dirigió al emperador, que miraba horrorizado la espada sangrante de la estratega. Su majestad, dijo Sun Tzu, el ejército está listo. El emperador supo entonces que Sun Tzu era un magnífico general y confió el ejército en él, quien defendió valientemente el reino hasta derrotar al enemigo. Cuando Sun Tzu hubo ganado la guerra, el emperador se tornó déspota y cruel, tirano y abusivo. Sun Tzu no quería trabajar para alguien así, pero desairar al emperador lo condenaba a una muerte segura. Por lo que una noche, dejando atrás todas las riquezas que el emperador le había otorgado, partió con sigilo rumbo a oriente. Los pocos que le llegaron a ver, dijeron que no llevaba capa ni espada, ni aún sus botas pues iba descalzo. Cuando le preguntaron que después de tantas batallas, qué es lo que había ganado, él respondió, mi libertad. Cabalgó rumbo a la oscura noche y nunca más le volvieron a ver.